La nueva generación 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 y el patrón de la barra del cerebro ahí ven y yo voy a las almas en el cinta de madrugues lo que pasa en las almas voy a dar uno de los repaditos y de todas las travesuras estamos en el país para que lo diga a ver lo que pasa es que lo diga todos tus padres van a apriete Kevin o diga el hallo de la valería este reverito esta noche ¡Tumbia, tumbia, tumbia! ¡Tumbia, tumbia! ¡Sol de llano! Es un sólido sol, te pido presente ya. ¡Acaba de llegar! Esta noche con bastanmas en casa, me acordaba. ¡Inchábanlo por pumas! ¡Sol se apaga, eh! ¡Rispelli! ¡Sol se apaga, te pido presentes! ¡Vamos para la escubre de hoy! ¡Con el salido de hoy! ¡Ajá! Esta noche con la Yesandia. Esta noche con el cerdo. Para el lado de Linares. Toda la camina de Linares. ¡La pete desde la tercera! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Es el chido! ¡Vamos para! ¡Vamos para! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!